El puente de la calle Sande sobre el río Chorro presenta un hundimiento y grietas. Se debe a una falla estructural en el estribo, el cual por esta temporada invernal causa una acumulación de agua. Esta acumulación del agua, al buscar desfogarse y no tener en dónde, genera un empuje en el estribo, lo cual se ha podido observar en estas inspecciones que hemos realizado. El hundimiento se debe a las fisuras que existen en la parte superior del estribo. Al igual, al momento de realizar la inspección, se puede observar que el cauce del río golpea directamente al estribo y existen socavaciones profundas, las cuales ya nos alertan debido a este hundimiento. Moradores del sector aseguran que es por el paso y uso de maquinaria pesada. Lo he descartado, la situación es realmente que anteriormente se ha sabido construir los muros con mampostería de piedra. Este muro es construido con mampostería de piedra y forrado con hormigón, pero no cuenta con una estructura como es el acero de refuerzo. Las acciones que ha tomado el GAT municipal son... Sí, como le digo, el técnico especialista que se invitó es un ingeniero estructural con mucha experiencia en este tipo de estructuras. El ingeniero Fernando Salamea, él valoró el puente. En los siguientes días nos entregará la propuesta y definiremos ya como GAT municipal cuáles serán las medidas a tomar. Desde el municipio han tomado medidas urgentes, manifestó. Sí, y como GAT municipal, y bueno, y más que nada tomando las precauciones del caso, hemos tomado estas medidas preventivas como es limitar el tráfico. Se ha colocado en este momento señalización vertical, la cual limita el vehículo a transporte pesado. Además, para evitar el peso por el tema de la lluvia, se ha limpiado cunetas y sumideros. También, como usted sabe, está cerca la bodega municipal, se ha dispuesto al equipo caminero municipal a tomar medidas alternas y ya no pasar por el puente. Se esperan los resultados de la evaluación. Va a plantear una alternativa preventiva y una alternativa definitiva. Entonces ya el GAT municipal, de acuerdo a esas propuestas, verá cuál es la que... Por el momento, dependiendo también de un presupuesto que se tenga para poder solventar estos trabajos. El puente paralelo en la calle Antonio Flor tiene una estructura y edad similares. Sí, justamente el técnico especialista nos supo manifestar que estos puentes son similares en su construcción, en los estribos, y que algún momento va a pasar esto porque no están reforzados con acero. Mientras tanto, se pide evitar pasar con vehículos pesados. Sí, bueno, más que nada a la ciudadanía que concientizar que realmente es algo serio. Estamos viendo que hay un hundimiento considerable, lo cual es solicitar a los vehículos pesados o a la gente que disponga de vehículos pesados, buscar vías alternas. Estamos, como le digo, planteando ya un recorrido, una ruta, que tal vez se tenga que hacer vías unidireccionales, doble vía, para facilitar el tránsito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!